Dólar Today es una mafia binacional que está afectando la economía nacional y que pretende bajo una programación diaria con una serie de actores conspiradores fijar diariamente los artículos de primera necesidad básica a precios totalmente exagerados. Esta política indudablemente que tiene que ser enfrentada con el pueblo organizado, hay todo un esfuerzo por parte del Ejecutivo Nacional, del presidente Nicolás Maduro, de atacar por todos los medios posibles y pedir toda la ayuda necesaria al pueblo para atacar de una forma concreta, dura, esta arremetida económica que están llevando adelante grupos que se están amparando bajo esta figura clandestina de una fijación diaria del precio del dólar.